¿Qué es la Gobernación del César? La Gobernación del César nos mandó para que participáramos en este proceso y aquí estamos acompañando a nuestra ciudadanía. Valledupar está considerada la ciudad más verde, pero al igual tenemos muchos problemas fitosanitarios en muchos árboles que ya tienen muchos años de estar prestándonos su servicio ambiental. Por lo tanto, hemos unido esfuerzos con el sector público, el sector privado, muchas fundaciones, ciudadanos comunes y corrientes, empresarios, para empezar a salvar un árbol por habitante. En la medida en que lo logremos, vamos a poder retomar ese podio que tenemos con respecto a la arbolización. Y en lo que respecta al árbol que escogí personalmente, es este que tenemos acá a nuestras espaldas. Es el árbol de mayor longevidad después del árbol principal de la Plaza Alfonso López. Efectivamente, el árbol más dañado es un reto, porque tiene problemas, además de plantas parásitas, tiene un problema de radicular muy profundo, con lo que tiene que ver con comején, hormigas, etcétera, etcétera. Y también hemos encontrado que la materia que lo rodea es pequeña y el suelo está muy compactado. La idea inicial era erradicarlo y sembrar un nuevo árbol, hacerle un reemplazo. Pero bueno, el reto es tratar de salvarlo y de pronto he escogido el reto más grande, el más difícil, pero de eso se trata. Los retos, entre más grandes sean, pues más satisfacción nos crean y efectivamente sí creo que vamos a salvar este árbol.